Continúan las actividades aquí en la Glorieta del Ángel de la Independencia en torno al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, hoy 30 de agosto. Por tal motivo, diversas organizaciones, diversos colectivos se han dado cita para realizar mítines, para realizar marchas hacia diversos puntos, hacia diferentes dependencias gubernamentales. Los cortes a la circulación continúan realizándose a través de Paseo de la Reforma en diferentes puntos, diferentes cruces. Todo esto para recordar, conmemorar a las personas desaparecidas. Se realizará una marcha hacia la zona centro de la ciudad. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.